Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quisiera señalar que lamentablemente por razones de agenda de última hora, nuestro presidente, como hubiese él querido y se comprometió, pero hay cosas que a lo imposible nadie está obligado, no pudo asistir, fue una cosa de última hora, así que nos pidió que diéramos sus excusas y que se manifestara, y que manifestáramos nuestro compromiso, nuestro interés, que desde el primer momento en que iniciamos estos eventos, desde el primer diálogo, en que Cámara y Senado hemos estado, junto con la Biblioteca, hemos estado comprometidos, involucrados en cuerpo y alma en esta labor que nos parece de toda justicia y nos parece que es algo que nos compromete como ser humano, como persona, pero en concreto, en concreto, no solo de palabras. Tanto el Senado como la Biblioteca, como la Cámara de Diputados, hemos incorporado a nuestra fila personas con discapacidad, porque no solo creemos teóricamente en este proyecto, sino que también lo materializamos, somos consistentes con lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Así es que quisiera expresar a nombre de la Cámara de Diputados, a nombre de nuestro presidente y de nuestros funcionarios, que este evento, este tercer diálogo, sea tan fructífero, sea tan apasionante como han sido los dos anteriores. Muchísimas gracias.